Hola, soy Peter y bienvenidos de vuelta a Charlas en Generación Latina. Una serie de conversaciones con estudiantes de MC donde hablamos de todo un poco. Este tipo de conversaciones se llevan a cabo en el hallway, en la cantina, en cualquier lugar. Hoy con nosotros tenemos a Nicole de Venezuela, gracias por estar con nosotros. Gustavo, representando a la República Argentina. Y tenemos a Brandon que representa dos países, El Salvador y United States of America. Gracias por estar conmigo. Vamos a inmediatamente a hablar sobre qué han aprendido de ustedes mismos aquí en MC. What have you learned about yourself here at MC? En mi caso, pues apegarme mucho más con mi carrera. Cuando salí de Venezuela yo quería estudiar Relaciones Industriales, una carrera que se acoplaba bien a la situación del país, a lo que me gustaba. Y luego llegué acá y te das cuenta que tienes muchísimas más oportunidades. Porque una característica de nuestros países latinos es que la gente generalmente se va por carreras muy comunes. Se van por derechos, se van por medicina, se van por ingeniería. Pero acá desde fotografía hasta ingeniería te da con qué vivir y te lo puedes disfrutar a millón. En este caso me he ido por comunicación y me hizo apegarme mucho más a mi carrera. Me hizo entender qué es lo que me gusta y saber qué es lo que me apasiona me va a llevar a algo en un futuro. Buenísimo. Gustavo, ¿qué nos cuentas tú? Yo diría que es el hecho de que te abre la puerta a estudiar más solo. O sea, te dan las cosas en tu clase, pero a veces como que eso es not enough. Entonces tengo la chance de estudiar en mi casa. Mucho depende del trabajo que hagas tú mismo solo, ¿verdad? Para que se vean los frutos en la clase. Exacto, porque siento que en high school era como muy, ok, te tienes que aprender esto y seguir con esto. Y muy igual, digamos, muy brick to brick. O sea, acá es como, ok, te doy el tópico, pero de ahí... They give you the tools and then you do the work. Exacto. Brandon, ¿tú? A mí pues como él decía, la independencia de estudiar aquí es mucho más diferente que en high school. O sea, en high school tenías tus tópicos de English, Math, lo general. Y aquí pues tú tienes tantas diferentes cosas que tú puedes... En high school es como más esquematizado, ¿no? Acá hay como un poco más de libertad. Libertad, exacto. Y puedes hacer tú independientemente. Si quieres en la casa digital, you know, study there or in class, you know, con la gente así en persona. Right, right, right. So hay muchas oportunidades. Así que dejan para último momento tareas, trabajos y si lo hacen, ¿cómo manejan para catch up? Dime tú, Brandon. Yo, sí, soy un poco, ya sé, que era pequeño. Sí, creo que en eso todo. Pues yo quiero que lo que yo hago es que al último momento tengo que estar planeando las cosas. Pero lo que he aprendido yo de mí mismo es que yo puedo así funcionar en... La presión que hace... La presión me hace hacer las cosas mejor. Perfecto. Gustavo? La típica, o sea, el último día, último momento, ah, tengo que hacer el eso y de no sé qué le tengo que mandar un mail. O sea, la típica. Y famoso quedarse hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, terminando ahí. Mejor, tienes el conocimiento fresco para el día siguiente. Exacto. Hasta que duanda, hasta que duanda. Sí, hasta que duanda. Bueno, entonces hablemos, ya que estamos hablando de clases y demás, un profesor o profesora favorito de ustedes aquí en MC. Sí, por mi parte puedo recomendar muchísimo a una profesora, este es su segundo año dando clases en MC. Se llama Stephanie Landon y da clases de inglés, lo cual nos va a ayudar muchísimo a nosotros porque la mayoría de los latinos que entran a MC tienen que estudiar inglés si no han estudiado inglés durante 10 años. Es una profesora americana que ha dado clases en universidades en Chile, o sea, tiene también relación con Latinoamérica y es muy buena. Generalmente da clases en las mañanas y considero que es una profesora que exige mucho, pero que también es descendiente con los alumnos. La recomendaría. Y al haber estado en Latinoamérica, tiene la experiencia de nuestra cultura también. Totalmente, sabe que llegamos tarde y cierran la puerta siempre, si no llegas a tiempo. Mejor que llegas a tiempo. Yo diría Miss Carla Barlow se llama, o Miss CK le dicen, es una profesora de Music Production que tomé el semestre pasado. Ah, qué bueno. La verdad que una excelente profesora, me entendió muchísimo porque aparte de hacer los proyectos con ella, tenía muchos proyectos de música personal, entonces a veces llegaba tarde con los proyectos, pero era muy compremiadora y por suerte me ayudó muchísimo. O sea, te acomodaba más o menos. Exacto, sí, sí, sí. Y tú, Brandon, yo sé que tomas cursos online, pero también tienes profesoras, me imagino. Sí, yo he tomado aquí, el año pasado yo tomé una clase de intro de Criminal Justice con la profesora, se me olvidó el nombre, pero era un profesor Gilbert. Ok. Es una maravilla ella. Ella te enseña todas las cosas, los típicos que tú tienes que aprender de criminal stuff, de cómo funciona la policía, las prisiones y todo eso. Y ella te lleva a la prisión que está aquí por Shady, por Clarksburg. Ok. Te lleva para enseñar todo eso. O sea, estar como on site para aprender un poquito más. Y bueno, ya que se aproximan ahora los midterms, right, o sea, the dreadful midterms, cuéntenos un poco qué muletillas tienen ustedes para estudiar, para prepararse. Empecemos contigo, Nicole. Por mi parte, siempre intento, o en el final de mis cuadernos, o en fichas aparte, tener las cosas muy organizadas. Puesto que en el cuaderno en la clase uno está tomando puras notas y con un desorden, a la hora de estudiar, la mejor forma de entender la materia es organizándola. Con muchos colores por mi parte, con resaltadores y, si estoy leyendo, coloco música suave, música clásica, jazz, instrumentales y eso. Por mi parte, me ayuda muchísimo. A mí, la verdad, es que me distrae muchísimo estudiar con música, pero con prácticas. ¿Vos, Brandon? Bueno, yo que he aprendido de estudiar, pues yo estoy ahí hasta la mañana, la madrugada. O sea, tú le metes y le metes. Dale con todo, pues. Sí, pero he aprendido que hay que tomar un tiempo ahí de receso, ¿no? Ver un show que te gusta. Eso es importante, romper un poco la rutina, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que puedo dar, o sea, ir tomándose breaks cada tanto porque, o sea, estar con un libro. O sea, intensamente metido, pero tomar un break. Exacto, y por lo menos entre dos horas, tomar 15 minutos y esas cosas, porque, de verdad, o sea, darle mucho, todo de una, es, te hace más. Y tienes que tener tu mesa preparada, galletitas, juguito, aguita, gomitas, y estar listo para estudiar. On that note, you guys heard the tips, right? So, better be ready for midterms, they're coming up fast. We'll see you next time, thank you for joining us. Take care.